Cuando me sangra el alma por vivir Me receta una canción Y coso la herida de mi corazón Con cabellos de ti He abelado las paredes, el techo de mi voz Con sueños por cumplir Con la nostalgia voy a pelear Tu cama será el ring ¿Sabes qué hago cuando algo va mal? ¿O cuando necesito llorar? He chupo una guitarra a mi corazón Y canto libertad He pintado pentagramas con tinta de mi voz En mi lienzo tu piel He decorado mis errotas con alcohol Y con heridas de ti Pero si no estás tú Muere de frío mi de tu Y si me amas No te vayas No te diré quién soy Somos una banda Somos de cuidado Los medicamos rock and roll Somos los bastardos que nadie quiere oír Los hijos del rock and roll Somos una banda de enfermos por vivir Nos recertamos rock and roll Nos recertamos rock and roll Para que no muera de frío una canción Llena la de rock and roll Y verás como al fin Se te moverán Y se te moverán Los pies me van Y cada trozo y poro de mi piel Sude y huele a rock and roll Mi ropa es negra Mi futuro es ayer Mi despacho está en un bar Me tapo algunos labios para no mendigar Besos que no puedo pagar Mis canciones, mi fortuna ¿Qué puedo decir? Mi pelo es largo y mis deudas también He amueblado mi alma Con cicatrices hechas de ti Cuando canto mis canciones Me siento mejor Me siento mejor Somos una banda Somos del cuidado Nos medicamos rock and roll Somos los bastardos que nadie quiere oír Los hijos del rock and roll Somos una banda de enfermos por vivir Nos recertamos rock and roll Que para que no muera de frío Una canción llena la de rock and roll Y verás como al fin se te moverán Y se te mueven los pies Y se te mueven los pies Y se te mueven los pies Somos una banda de enfermos por vivir Somos una banda de enfermos por vivir Nos recertamos rock and roll Y para que no muera de frío Una canción llena la de rock and roll Y verás como al fin se te moverán Y se te mueven los pies 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 Y se te mueven los pies